¿Qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Nos encontramos en la Junta Auxiliar de Cacalotepec en San Andrés Cholula. A mis espaldas tengo la fila kilométrica de personas, de adultos mayores que acudieron al Centro de Salud la mañana de este jueves a aplicarse la vacuna contra el COVID-19. No hay ningún tipo de protocolo, no hay ningún tipo de operativo que regule por lo menos el tráfico o el paso de los adultos mayores. La fila, como podemos observar, es kilométrica y pues también no hay ninguna autoridad que les dé información a los adultos mayores sobre qué documentación tienen que traer o cómo deben formarse o si todavía hay pues fármacos disponibles para su aplicación. Para la Jornada de Oriente reportó Patricia Méndez.